El pasado 9 de febrero del año 2024, murió la actriz Renata Flores, conocida por interpretar a inolvidables villanas como Leopoldina en la telenovela Rosa Salvaje, la amargada intutriz Irene, del melodrama Chispita entre otras. Pero como fueron los últimos días de la actriz que llegó a tener una crisis económica, la cual la obligó a vivir en la calle, así fueron los últimos días de Renata Flores. Renata Flores nació en México un 28 de agosto de 1949 y murió en Ciudad de México el 9 de febrero del año 2024. Desde muy pequeña mostró interés por el canto y el baile, lo cual la llevó a más tarde convertirse en actriz. Inició en el mundo del espectáculo como cantante de rock and roll, cantando la conocida canción Mi novio Juan. Posteriormente se dedicó a la televisión, donde empezó a trabajar en telenovelas como Rosa Salvaje en 1987, Rosa Linda en 1999, donde actuó al lado de Thalía. Vivan los niños en el año 2002, la serie rebelde en el 2004, Juego en la sangre en el año 2008 y Cuidado con el ángel. En el año 2010 hizo actuación antagónica en la telenovela Mar de Amor. En el año 2012 en la telenovela Amores Verdaderos. En cuanto al cine participó en la película de 1970 llamada Confesiones de una adolescente. Para el año 2020 se hizo pública una noticia sobre la actriz, ya que ésta estaba viviendo en su automóvil acompañada de sus dos perros. Algunos medios afirmaron que la actriz estaba atravesando por una situación económica. Algunas personas que vivían cerca del lugar fueron entrevistadas. Algunos de ellos comentaron que Renata tenía problemas en su columna y estaba bastante delgada. También personas se acercaban a preguntarle si ella era actriz y ésta decía que no. Al ver esta situación la Asociación Nacional de Actores llevaron a la actriz a la casa del actor, lugar donde cuidaron de ella. Sin embargo al momento que la actriz fue recogida estaba enferma de cáncer terminal. Renata fue sometida a tratamiento pero algunas quimioterapias no le cayeron nada bien debido a que había bajado bastante de peso, por lo cual tuvo una fuerte recaída y fue llevada al hospital. Los médicos finalmente le dieron de alta y afirmaron que era mejor que estuviera rodeada de personas que le dieran cariño. La actriz murió a sus 74 años. La última aparición de la actriz en televisión fue en Amores Verdaderos del año 2012. De acuerdo con un medio de comunicación, Renata vivió tres años en la calle en su auto, el cual usaba como su casa, en el parque Las Américas de la colonia Narvarte. Al parecer Renata Flores pasó sus últimos días sin su familia. Como podemos notar y algunos medios lo han dicho, la actriz al enterarse de su enfermedad y atravesar una crisis económica, decidió mudarse a su carro y compartir al lado de sus dos perros sus últimos días. Sin embargo sin ella poder imaginarlo, también habían personas que la querían y la acompañaron en sus últimos días, brindándole su apoyo y cariño. A pesar de todo el esfuerzo por querer recuperarse de su enfermedad, Renata no pudo hacerlo. Hoy nos dejó maravillosos recuerdos por sus interpretaciones en las telenovelas donde hizo participación. Otra estrella que vuela a la inmensidad del firmamento de las grandes actrices y celebridades. ¿Qué opinan ustedes de la difícil situación que tuvo que pasar Renata Flores en sus últimos días? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.